Dios te bendiga, hermana Elizabeth. Hoy te voy a dirigir esta canción. Cristo está junto a ti y te guarda con poder. Te guarda con poder. Te guarda con poder. Cristo está junto a ti y te guarda con poder. Cristo te guarda con poder. No hay que temer, no, no. No hay que temer, no, no. No hay que temer porque Cristo está contigo. No hay que temer, no, no. No hay que temer, no, no. No hay que temer porque Cristo está contigo. Y si el diablo te quiere empujar, ¡no! No hay que temer porque Cristo está contigo. Y si el diablo te quiere amenazar, ¡no! No temerás porque Cristo está contigo. Y si el diablo te quiere asustar, ¡no! No temerás porque Cristo está contigo. No temerás, no, no. No temerás, no, no. No temerás porque Cristo está contigo. No temerás, no, no. No temerás porque Cristo está contigo. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Elisabeth, Dios te bendiga! ¡Tito y ama! ¡Elisabeth, Dios te bendiga mucho! ¡Feliz Día de las Madres! Aquí tienes un regalito de parte del Ministerio de los Niños. Espero que lo puedas disfrutar. Tienes varias cositas ahí. De hecho, también te incluimos algo para Dimari. Espero que te guste el detalle. Y sobre todo, pues, el significado. Dice, Mom and Emergency Kid. Parece un poco chistoso, pero es una manera de decirte estamos contigo. Dios está contigo cuidando de ti, de cada detalle, pendiente a cada detalle. Y le pedimos al Señor que renueve tus fuerzas cada día. Que te dé esa valentía con la que has enfrentado cada desafío que te ha presentado la vida. Que Dios siga acompañándote en cada momento y que no te soltara. Que tienes una familia en IRC que siempre ora por ti. Por Dimari, por tu familia. Y estamos aquí disponibles para ayudarte en lo que necesites. Cuentas con nosotros, cuentas con nuestras oraciones y con nuestro apoyo. Que disfrutes tu día y que la pases bien. Te amamos mucho.